¡Suscríbete al canal! Y a ustedes, amigos cibernautas, no es fácil encontrar artistas ya que canten boleros, música balada, pero vean, nos encontramos a este maravilloso joven haciéndolo. Aunque él dice que quiere incursionar más adelante en otros géneros musicales sin dejar lo romántico que lo lleva en su ser. Sí, claro. No nos cerramos como a la oportunidad de poder explorar otros géneros. Porque siento que mi voz es un poco versátil, flexible para poder cantar esas canciones o estos géneros que a lo mejor no he tocado todavía. Pero siempre va enfocado como en lo romántico. Creo que me sale muy bien. Muy bien, perfecto. Listo. Sus composiciones que usted las lleva al disco, ya no hablemos del CD, naturalmente a la internet. Hay algunas suyas y de otros compositores. Y espera también que le escriban de repente a través de la internet, de su WhatsApp, de sus contactos, por si alguien tiene y le ofrece alguna canción. Claro, creo que uno como intérprete está abierto a contar otras historias. No siempre tienen que ser las historias propias. Yo puedo escribir cosas y ha pasado que puedo escribir o componer cosas y las canto y digo, no, no, no es mi voz. Mi voz no tiene que ir aquí. Eso puede ser para otra persona. O uno se imagina como que no, esto lo puede cantar alguien más. Y en el camino uno va encontrando como que, vení, cántame esto. Y viceversa. Creo que personas que escriben o componen van a decir, no, vení, ¿por qué no me canta esto? Es a voz tuya, es para eso. Y me ha pasado, por lo menos con Ahora Nunca. Ahora Nunca no es mío. Es de un compositor que se llama Fran Ajeno. Es de Puerto Rico, pero él está en Nueva York. Y es una persona que ha trabajado mucho tiempo y él me escuchó y me dijo, mira, tengo esta canción. Yo la escuché, me gustó el resto y dije, bueno, es un... Pero entonces me dijo, ponle lo tuyo. Simplemente aquí está la letra. Este es como el arreglo base. Ponle lo tuyo. Y pues ahora Nunca es una canción muy linda. Entonces son cosas que pasan. Ese es el ejemplo. Uno está abierto siempre como a mirar qué es más conveniente para uno, para la carrera, para el artista. Y qué letras también, porque uno no puede... O siento yo que uno no canta todo lo que pueda escribir o lo que diga. En vez de cantame esto, sino como que lo que vaya con la esencia de uno. Muy bien, claro. Excelente. Y que si hay más composiciones, digamos, de amigos que están viendo esta entrevista y quieren hacérselas llegar a Charlie, pues él las considerará, las mirará, las estudiará. Y como él lo dice, pues si se acomodan a la voz y son realmente buenas, que tengan la esencia romántica, pues naturalmente las grabará. Bueno, ¿qué viene para la carrera de Charlie QR por estos días, ya mitad de año de este 2024? Pues ya con esta nueva canción que estamos lanzando, la idea es seguir promocionando, seguir llegando a todos los rincones donde podamos, donde nos reciban, llevar esta esencia romántica, llevar esta música romántica. Entonces vamos a estar en eso, vamos a estar viajando. Ciudad a ciudades, vamos a estar ahora en Bogotá, que es como lo principal. Y ahí ya partimos nuevamente a Cali, después a Medellín, puede ser, vamos a viajar. Entonces, ahí poco a poco vamos como creando nuestro programa. Tienen que estar muy pendientes de las redes sociales. Y ahí ya les voy sapeando qué vamos haciendo. Así es, ni más faltaba, claro. Charlie, me he enterado de premios que has recibido en su trayectoria musical. Cuéntenos de ellos y cuántos has recibido y por qué motivo. Bueno, hemos recibido ya un par, sí, en el año pasado recibimos unos, hemos recibido reconocimientos, premios, y han sido pues básicamente por eso, por artista revelación, por artista romántico, por artista de baladas. Estamos creando como un movimiento de esta música romántica. Entonces eso ha llamado mucho la atención y nos ha llevado a esos lugares donde nos han reconocido por cantar esta música, por ser como un poquito otra vez de llevar la bandera y lo romántico, la balada, los boleros, todo este rollo. Ha sido centralmente por eso. Excelente. Bueno, piensa fusionar su voz con la de otros cantantes, hacer duplas, ya que está como tan de moda este tema. Esperemos que sí. Creo que es lo mismo que pasa con las letras. Hay que siempre revisar cosas que vayan por el mismo camino y que revisar música que vaya por el mismo camino, composiciones que vayan por el mismo camino. Y si se presenta, espero que se dé la mejor forma. ¿Y le han ofrecido qué cantantes? De pronto ha sido como conversaciones de cantémonos algo, pero no ha sido algo formal. Entonces como que tampoco le hago mucha fuerza. Entonces yo creo que toca esperar aquí allá a ver qué pasa. Hace poco, cuando estuve en República, estuve con Charly Mosquera, se llamaba él. Y fue como que esa voz tuya es muy bonita. Entonces yo creo que puedo hacer algo. Entonces son cosas como que quedan así en el aire. Entonces esperemos a ver qué sucede y qué se va presentando en el camino. ¿Y qué género le han propuesto? ¿Y cuál es el que le gustaría a usted, digamos, hacer su primera dupla, su primera colaboración con otro artista? No, yo creo que en el mismo género que nosotros estamos, en el mismo género que caminamos, que sea un pop, una balada o hasta un mismo bolero, bien bonito, bien sentido, que nos ayude a arrastrar nuevamente este movimiento. Excelente, pues ojalá se le dé, mi querido Charly, porque también queremos escucharlo con otros artistas. Además, si esa es la tendencia en el mundo, pues hay que hacerlo. Cuéntenos, ¿qué está lanzando por estos días? ¿Cuál es su nueva producción, su nueva canción? Para que la gente empiece a conocerla y bueno, ya la empiece a buscar a través de la internet. Claro, ya te olvidé, es el nuevo sencillo que ya está en plataformas digitales, ya lo pueden encontrar, ya te olvidé y me encuentran en el Charly QR, ahí van a encontrar toda mi música y esta nueva canción, que es una canción, no sé si es despecho, pero sí es una canción de afirmación, de ya te olvidé, ya dejemos ahí lo que fue, fue, así que nada, dejemos ahí. Entonces creo que les va a gustar, les va a gustar, tienen que escucharla. Claro. ¿De quién es la inspiración? La composición es mía. Ok, ¿y en qué experiencia se apoyó? Bueno, experiencias que uno ha tenido, sí, sí, uno, creo que hace poco hablaba que uno ha tenido muy buenos amores, pero de pronto otros no tan buenos, entonces creo que fue una combinación de muchas experiencias, dije quiero hacer esta canción así, 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 y así nació y así la grabamos y ahí está para que la disfruten. Muy bien, ¿qué instrumento lleva? ¿Qué matices musicales? ¿Qué arreglos? Bueno, pues la instrumentación es muy parecida a Tatúame, requintos, guitarras, tiene por allá un, tiene un poquito más de percusión entre congas, bongó, entonces, pero a la mitad, es que contarle, contarle como que les tienen que ir a escucharla, contarla a la canción, es más de escucharla y sentirla, pero sí tiene movimientos, tiene movimientos muy interesantes que yo sé que les va a gustar, entonces tienen que escucharla. Claro, recuerde que uno escuchaba música romántica, otra hora, baladas, boleros, y llegaba hasta el llanto, ¿esta puede llegar a producir algo similar? Creo que si está pasando por un momento de amor propio, puede que ocasione o llanto o alegría, porque está tomando una decisión de dejar al lado un amor, una historia, entonces creo que va a conectar. Así es, ¿el video para cuándo? El video, el video, ¿dónde sería? El video, pues vamos a lanzar primero el sencillo, bueno, estamos lanzando primero el sencillo, entonces ya ahí nos damos cuenta cuándo podemos hacer el video, y ahí como le digo en las redes sociales, ahí le vamos tirando los datos. Muy bien, ok, pues Charlie, le deseamos muchos éxitos, por favor recuérdenos sus redes sociales para todos nuestros amigos cibernautas del canal OZ Producciones y también para que invite a escuchar lasuperiorestereo.com y que observen nuestro canal de entrevistas OZ Producciones. Claro, nuevamente gracias por estar acá, por compartir ese espacio, por escuchar mi música y tienen que escuchar todos los días la Superior Estéreo que colocan una música súper especial, variada, de todo tipo y me encuentran en redes sociales muy sencillo, Charlie QR o Charlie QR, ahí me van a encontrar en redes sociales, plataformas digitales, en todo lado, en TikTok, Twitter, donde sea, ahí voy a estar y pues nada, la invitación es para que vayan y escuchen Ya te Olvidé que es nuestra nueva canción y se enamoren de esa canción y de todas mis canciones. Claro que sí, mire que poco lo hacen nuestros colegas de los medios de comunicación, pero por favor, dele crédito a todas las emisoras, estaciones de televisión en el extranjero y Colombia, donde le han ayudado, si las recuerda. Bueno, recordarlas, pero sí, o sea, voy a hablar en general, muchas gracias porque, por ellos y por ustedes, aunque nosotros podemos llevar nuestra música a los oyentes, a la gente que está buscando música nueva, que está buscando este movimiento romántico, que está buscando artistas de cuál enamorarse, de cuál volverse fans, entonces muchas gracias por compartir, por poner nuestra música y pues nada, nuevamente gracias. Vale, mi querido Charlie, un abrazo para todos nuestros amables oyentes, ha estado con nosotros aquí en el canal YouTube OZ Producciones, Charlie QR, talento de la música romántica, de las baladas, del bolero, ya viene con otro género musical, quizás un poco más adelante, lo va a estudiar muy bien, Charlie, para que se adapte precisamente a su voz, con qué artista más adelante estará grabando, se lo daremos a conocer por nuestras redes sociales y también por las redes sociales de Charlie QR, y los dejo con Charlie y su voz, no sé qué canción que, ah, pues la última, la más reciente, mi querido amigo, un poquitico para que queden antojados, claro que sí. Ya te olvidé, puedes estar con quien tú quieras, tu orgullo hizo el resto, rotos del amor, que marcaron tus besos, te juro que te olvidé, solo rastro de tu amor, vivir adentro, y es así, con el dolor te digo, ya no vuelvas a mí. Ahí está. Bien romántica, bien romántica, y puede desgajar uno, de repente, algunas lágrimas. Charlie, muchas gracias, un abrazo, mil felicidades, y le deseamos lo mejor del mundo. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, y ya lo saben, la superior estereo, tienen que estar muy conectados, y nos vemos. Así es, Charlie QR, con nosotros aquí, en el canal OZ Producciones, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, no olvides suscribirse, a nuestro canal YouTube, y escuchar siempre, la superior estereo. Hasta la próxima. La superior estereo, perfecta para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!